Muy buenas gente, estamos aquí en Alemania, vale, en Casetimo. Vamos a aprovechar para grabar alguna de sus serpientes, principalmente cobra. Esta vez vamos a grabar la cobra de anteojo, vale, la cobra india. Su nombre científico es Naha-Naha. En mi opinión yo creo que es la típica cobra que todo el mundo se imagina alejado de este mundillo, vale, cuando pronuncias cobra. Y bueno, se encuentra en Nepal, en Bangladesh, Lanka, Pakistán y bueno, y la India como su nombre indica. Vamos al lío. Bueno, primero voy a decir que vamos a sus tonalidades, vale, y no se quiere levantar tafas de cimenta, acércate un poquito. Se encuentran los bosques, son agrícolas, humedales, llanuras, vale, una variedad de hábitats muy amplia. Sus tonalidades son, como podéis ver, amarronadas, vale, también se puede encontrar un poquito gris o amarillantes incluso. En la cabeza tiene esta figura que ha demostrado bonita, vale, de anteojo, muy característica de esta especie. Hay ciertas especies, o sea, hay algunos ejemplares que directamente no lo tienen o tienen unos celos o directamente le cambian un poquito, vale. Este trozo de aquí de la cabeza cuando lo despliega se ve más claro, vale, se para la escama y se ve blanco, vale, ahora lo intentaremos que lo haga porque es que es muy sustona, que no se mueve, vaya. Y tiene esta colección de sal y pimienta. Suelen medir entre metro y medio normalmente y dos metros. Los ejemplares que alcanzan dos metros fácilmente son, por ejemplo, los de lanka. Al igual que las tonalidades varían también por la localidad, vale. Tiene un veneno fuerte, vale, causa parálisis, insuficiencia respiratoria, síntomas neuronales y neuromusculares, etc., vale. Más o menos, como todos los lápidos, es muy potente. Su principal alimentación son pequeños mamíferos, vale, aves, anfibios y otras serpientes. Esta se come, vamos, se come a otras cobras directamente. Y ponen los huevos entre abril y julio, vale, entre 10 y 30 huevos. Suelen poner de media 20, la verdad, por lo menos en cautividad. Y nacerán a los 50, 70 días, normalmente a los 65 o a los 58. Viven unos 20 años, vale, como prácticamente todas las najas. Y, bueno, la temperatura de una, entre 21 y 35 grados, sería bueno si la podemos poner un punto de calor mejor. Y durante la noche unos 26 y medio. La humedad entre 50 y 60%, digamos, una estándar. Suele ser de carácter tranquilo y asustadizo, vale, aunque hay ejemplares que serán agresivos, bastante agresivos. El manejo como siempre, con materiales, con cuidado, vale, intentad no manejar solo, etc., etc. Igualmente en España ya sabemos que son ilegales y hay que grabarlas en el extranjero, bueno. Sustrato básico, fibra de coco, papete de cocina o periódico. Y, bueno, vamos a intentar. Ahí, que la veáis. Mirad que preciosidad. Es verdad que esta es una de las cobras que tiene el pliegue alto, ¿lo veis? Que es bastante grande, acércate que se le vea por arriba la zona blanca. ¿La veis, la veis, la veis? Esta sería la zona que os digo, al desplegar, que se ve más clarita. Este sería el típico anteojos, lo que da su nombre, ¿vale? Esta característica. Vamos a ver si se levanta un poquito más clave. Mirad, mirad que preciosidad. La verdad es que es un ejemplar precioso. Y, bueno, espero que os haya gustado y próximamente más. Mirad que ejemplar. Quería que la veáis más abierta porque la verdad que es una belleza. Y, bueno, pues antes no se ha portado tanto como quería. O sea, está muy tranquilita. Y ahora que está un poquito más... Miradla, miradla. Acércate si quieres. Miradla, anteojos, qué belleza. Bueno, miradla, ahí. Miradla, anteojo, más bonito. Es una preciosidad de serpiente, la verdad. Mirad, mirad, mirad. Es una belleza. Es que, es verdad que aunque sea, digamos, la más simple, por así decirlo, o la que todos nos imaginamos, es la serpiente favorita de muchos, ¿eh? Mirad qué tamaño tiene. Por favor, mirábalo así que se vea. Mirad qué buen tamaño. Te traga sobre metros 70 o cosillas así. Obviamente con los pleaques de la colito se ve más eso. Y, bueno, espero que os haya gustado. Y próximamente más.